¿Qué cosas tiene que sacar? Su cuadernito, saque sus vasos y sus claves. Su cuadernito, saque sus vasos y... Dice Mateo Vela, profe, ya me tengo que ir a la cita médica. ¿Puedo salir? Puede salir Mateito Vela, no hay problema. Ya está justificada con el profe Rafa también. Ya creo que se fue el mate. Mate, no te vayas, mate. Mate, no te vayas, mate. Ya se fue el mate. Ya, vamos a ver. ¿Listos? Espérenme un ratito, espérenme un ratito. Acabamos de llegar, listo. Y ahora sí vamos a... Déjenme ver, estoy con el internet medio flojito. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Listo. Voy a hacerme gigante en este momento. Ya me hice gigante. Vaso. Ponga su vaso al frente y vamos. Es el primer facilito. Observará. Filas. Filas de it. Filas. Y vamos. Primer movimiento. Ahí vamos. Y dice... Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Muy bien. Vamos. Fácil o difícil. Fácil. Va a ser lento. Va. Grupe. Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Ahora, segunda parte. Fácil o difícil. Ah, otra vez. Está fácil, pero no se escucha. No es de escuchar, solo es el movimiento. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Fácil o difícil. Fácil, profe. Profe. No sé si me ve. Aparece una como que estrella ninja ahí en mi cámara. No sé si usted me ve Sí, dice que está Deshabilitado tu cámara por estar Jugando el Free Fry Es un bloqueo que tengo para todos Pero a todos los que están jugando les comienza a salir Eso, Free Fry, Brofe Free Fry, Frufru, Frafra, cualquier juego El logo de Free Fry son Ya mismo me comienza a salir Listo ¿Fácil o difícil? Fácil Vamos otra vez La Maite tiene mi vaso, oye devuélveme mi vaso Maite, Maite tiene mi vaso Ahora sí, vamos a ver Listo, la cuenta de tres Un, dos, tres, va Ahí ya me equivoqué Otra vez, otra vez, otra vez Sebastián Farinango Si no enciende la cámara le pondré en sala de espera Y después le comare con los días Y se quedará supletorio Ahora sí, vamos ¿Fácil o difícil? Fácil Ya, ahora es facilito, ¿no es cierto? Vamos al segundo Con el séptimo no puedes llegar al otro Porque estábamos con el internet que se caía Entonces, vamos a ver ahora Fácil, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos ¿Sí? ¿Sí? Y ahora al fin, el vaso Viro, 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 viro ¿Fácil o difícil? Fácil Ah, sí, muy bien chicos Ahora, después de eso Pues les voy a compartir Una pequeña pantalla Pero déjenme Porque el Israel ya se hackeó mi cuenta Es el Israel como le gusta Hackearse mi cuenta Y me acuerdo de una canción Que dice ¿Cómo es Israel? La miré y me miró Tú, 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 tú ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? La miró y la mire Tú, 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 tú Tú, 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 tú Y yo la invité a bailar Tú, 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 tú Ella me dijo que sí Tú, 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 tú Ya tengo el video Ya me pasaron el video Ya tengo ya Pruebas, pruebas Listo, chico Vamos a ver chisme, chisme Ay, si no les gusta el chisme Bueno, mis guaguas Vamos, saque su cuaderno Por favor De De Cautado, por favor Y hoy les voy a explicar Esta situación Les voy a explicar Les voy a hacer un poco más grandecito esto Un poquito más grandecito Por favor, mis guaguas Ya, ahí estamos, ¿no? Vamos primero a identificar Los elementos que están en esta partitula ¿No? ¿Qué compás está aquí? Cuatro cuantos Correcto ¿Qué figura es esta? La Hola Negra Negrita Negra, correcto ¿Cuánto vale la negra? Un tiempo Un tiempo Muy bien ¿Cómo se llama esta figura? Usted no la sabe Pero esta figura se llama Tresillo ¿Cómo se llama? Tresillo Tresillo ¿Cuánto vale? Negra Tresillo Tres 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 Uno Uno Sí, ahí está el adelantado ¿Esta figura ¿Esta figura ¿Cómo se llama? Redonda ¿Cuánto vale? Cuatro Cuatro Tres 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 Entonces, una vez que ya sepamos Por favor, vamos a copiar todo esto en el cuaderno Menos esta liñita que le estoy marcando aquí ¿No? Menos esa línea No, porque esa línea es parte del video Ya les voy a indicar Espera, todavía no copio Yo les voy a dar el tiempo ¿No? Si aquí estuviera la clave de sol Y aquí estuviera Esa clave de sol Me salió choca Si aquí estuviera la clave de sol Ya ¿Qué nota musical sería donde están ubicadas todas estas negras Este Tresillo y la redonda? Vea, vea su cuaderno en su escala En clave de sol ¿Qué nota es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta nota musical? Usted la tiene ¿Cómo se llama? Busquen el cuaderno Negra Negra Ya sé que se llama negra La nota musical, digo ¿Tresillo? No Esa es la figura La nota ¿Te acuerdas de las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re Es ro, profe Es ro No No Hoy van a sacar todo cero ¿Dónde está la escala musical? Es fa No Sol No La Ya por ahí alguien Ya por ahí alguien ¿Por qué? ¿Quién me dijo la? La ¿Por qué es la? Porque Porque tiene la marca Uy, ay, 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 séptimo Ahí la escogí Ahí la escogí Es la Porque en el escala en clave de sol Empezamos con el do Que es Una linita O sea, el re es bien apegado a la línea El mi es en la línea Sol es en Ya en el espacio En la línea Y la queda en el espacio Usted esa información lo tiene Ahí sí vamos a aparecer problemas Si usted no lo tiene Atenderá, Jair Entonces chicos Si esta fuera la Sonaría así La 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 Sí, así Pero con usted lo vamos a hacer Con las claves Para esto chicos todavía no le dejo que copia vamos a pausa, entonces chicos eso nos toca ir haciendo con las claves las claves son dos palitos de escoba de 30 centímetros, ya les había pedido para la clase de hoy, pero veo que la gran mayoría ni siquiera se acordó, yo voy registrando eso y después no me dirán es que el profe no nos dio, ¿cuándo? diría, ¿cuándo? hasta recuerdan que les dije anóteme en el leccionario en su diario escolar, ¿se acuerda? ¿sí? entonces ahí sí ya no es culpa del autor, como diría un amigo ahora sí vamos a ver, les voy a compartir y vamos a copiar igualito, igualito lo que está aquí igualito tal como está ahí, ¿sí? tienen cinco minutos o clock, vamos a pausar la grabación ¿sí? ¿sí? ¡ah! ha sido la J pues, yo pensaba que te estaban hackeando ya, yo sí dije ven, Dios mío santo el Israel me hackeó ay, ay, justo el Israel, justo este Israel anda de hacker ya eh, Mateito ¿cómo vamos, Mate? ¿cómo vamos? ¿cómo va con tu celu, Mate? ¿qué te pasó, Mate? conseguí otro ya conseguí ¿qué te pasó, Mate? cuéntanos, ¿qué pasó con tu celu? cuenta, Juan me caí no se escucha, Mate te quedaste espasmado estaba grabando sí, ayer me escriben que pobre mi madre digo, se fue el celular oiga, mi celular casi se vuela del tercer piso por andar hecho el que juego antes los instintos felinos le cogí de la puntita porque si no, marchaba mi teléfono ya por hecho el que juego listo vamos haciendo ya acabaron chicos mira que era facilito ¿qué fue mi Sebas? ¿ya acabaste mis Sebitas? sí, pobre espérenme ¿sabes, Sebas? ¿sabes? es cuando me motivan cuando se portan pilas ¿sabes? vamos ahí listo muy bien listo, vamos démosles 30 segundos más 30 hasta eso me estaban escribiendo me he llamado la mano ahí sí, vamos a ver vamos a ver profe, si me salgo de la ruñón ya no me he salido porque está cayendo trueno eso es verdad acá está todo caluroso espera un momento gracias ¡Listo! Si el Justin Giannis ya terminó, dice, profe, ya terminé, ahora sí, póngale cero a todos los demás. ¡Listo! ¡Empezamos! Brittany Verón esta vez es paraíso, profe, profe, ¿pero por qué me va a poner cero si yo sí estaba haciendo? ¡Mire, mire, mire! Aquí, si quiere, la muestro, la muestro el trabajo, la muestro el trabajo. Y el Adonis dice, profe, aunque esté sin internet, sin luz, pero yo me conecto desde los datos de mi mamá, y aquí estamos recibiendo las clases. Muy bien, Adonis. Y el Justin dice, ahí está, profe, yo ya terminé. El Matías dice, profe, había que hacer algo. El Matías está asustado porque pensó que no era... ¡Ah! Ahí está, ahí está, dice, profe, yo sí tengo hecho. Y Anita ahí se está por terminar. Maite, Maite está haciendo. El Cevitas ya me mostró, ya está acabando la Dome, me dice, profe, ya termino. La Majito dice, profe, sí le presentó el deber de mi ñaña, sí me presentó el deber. La Maite le está mostrando a la abuelita el trabajo. ¡Mire, mamá, ya terminé para que no me hable! La Nico, la Nico, solo le veo el ojo. Ahí está la Nico, le veo la frente, no le veo. El Israel ya dejó de hackear y ahora sí está trabajando. La Araceli dice, profe, ya no me trazo en la clase de inglés, ya estoy de alpila. La Dana, se fue la Dana, se fue la Dana, señores, se fue la Dana. ¿Dónde sería? ¿Dónde sería la Dana? Y el Mateito ya está con las claves. ¿Ya terminaste, Mateito? Listo, ya está, ok. El Martín León regresó, pero ahí está el Martín. Martín, ¿dónde se fue? La Salo, ya se fue, ya se fue la Salo. Entonces estamos todo el mundo. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla, por favor. Recuerde que siempre el pentagrama hacemos con lápiz, ¿no? Con lápiz, por cualquier situación, tenga, lo hacemos, ¿no? Chicos, yo les voy a juntar también este ejemplo dentro del programa, les voy a juntar yo el ejemplo, pero a ustedes les va a aparecer el nivel 1 y el nivel 2 o el nivel 2. Usted solo me va a copiar el nivel 1. El nivel 2 no le pare, ahí déjelo, suavito, ahí déjelo, porque nosotros nos vamos a concentrar solo en el nivel 1, ¿de acuerdo? Por eso yo en Educae le voy a poner el adjunto y le va a aparecer esta hojita, ¿no? Le va a aparecer esta hojita, pero usted solo trabaja en el nivel 1 y aparte le voy a poner también el link del video para comenzar a trabajar con las claves. ¿Alguna pregunta, mis chicos? ¿Está claro, está entendido el trabajo que nos toca hacer? Sí, profe, todo está claro. Corre, más claro que la tabla del 1. Bueno, vamos a ver. Entonces, chicos, por favor, muy, muy fundamental. Vamos hasta ahí para la grabación.